¡Prepárate! ¿Prepárate! A ver... ¡Prepárate! 2 poras más derechas esto es de brazo 2 poras más derechas otra oportunidad ahora se vuelve con los pies en el suelo 2 poras 2 poras ¡Gracias! 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 ¡A la arriba! Y ya me viene la otra con tres. Tiene que verla y de mí, ¿qué es la otra? La otra con dos, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Arriba! Y ahora con tres. ¡No! Las ya naciones y luego tenés la segunda… ¡Ya van! ¡Sí, ya! la otra ahora ya vamos a hacer quiero tres aquí tres aquí mirando los colos y controlando aquellos aquí ya habéis cambiado otros tres aquí